Los miembros de la hermandad nazarena en Santiago de Tolú escogen a un personaje para que los dirija, al cual denominan el Nazareno Mayor. Su periodo dura hasta que fallezca y estará al frente de esta organización que gira en torno a la fiesta de la Semana Santa. En torno a la celebración de la Semana Santa está la leyenda de los nazarenos ausentes y tiene que ver con la aparición de quienes integraron la hermandad y han fallecido. Ese día regresan del más allá en la procesión de la soledad el Viernes Santo y se convierten en una realidad. Otros afirman que se trata de una situación propia de Tolú porque es considerado este pueblo como el lugar por donde penetró la brujería a América debido a las prácticas de hechicería en la época de San Pedro Claver en pleno periodo de Inquisición. Pedro Pablo Castillo Vuelvas es el actual Nazareno Mayor. Pedro Pablo, muchas gracias por concederme esta entrevista y cuénteme cómo lo eligieron a usted como Nazareno Mayor de la hermandad. Bueno, muy buenos días. El nombramiento mío no se ganó por, ¿cómo le digo? Aquí el Nazareno Mayor tiene que tener muchas características. De buenos comportamientos con los hermanos, saber compartir con la gente, saberle llegar a la gente, ser una persona que no le dé miedo hablar con nadie. Así más o menos se gana uno llegar a ser Nazareno Mayor. Adelante de mí hay muchos Nazarenos mayores que yo, pero no tenían la capacidad y el conocimiento para ellos llegar a ocupar este cargo. ¿Cuántos años tiene Pablito de ser el Nazareno Mayor? Yo tengo 12 años ya de ser el Nazareno Mayor. ¿Cómo fue ese proceso de transición del antiguo Nazareno para entregarle el cargo a usted? ¿Hay alguna ceremonia especial o cómo es? Sí, eso se hace en la iglesia, en una misa. Ahí le hace la entrega el Nazareno que está, el Nazareno que está siendo el Nazareno Mayor, todavía vive, todavía está vivo. Pongamos el caso de que un Nazareno llega a padecer una enfermedad en la que él no puede ya de pronto estar al frente de la hermandad y tiene que estar en casa. ¿Qué pasa en ese periodo cuando el Nazareno de pronto no puede hacer su trabajo y la hermandad está sin un líder? ¿Lo nombran antes de que fallezca o cómo es? Por ejemplo, el caso mío, el Nazareno Mayor está vivo. ¿De qué me dijo a mí? No, está vivo. Pero está ciego, está sordo, no camina. No sé. ¿Qué le tocaba a él? Como él no puede nombrar un sucesor, que soy yo ahora mismo. Yo soy el Nazareno Mayor de cargo, pero todavía no soy el Nazareno Mayor de la hermandad. ¿Y ese Nazareno Mayor le dice a usted días antes, Pablo, tú vas a ser mi sucesor o es una sorpresa que lo guarda hasta un momento determinado? Aquí, 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 en esta parte donde estamos hubo un nombramiento de tres Nazarenos que nunca se había visto. ¿Como tres candidatos o...? No, fueron nombrados por el representante legal, cosa que nunca se había visto dentro de la asociación en Mandana Jarena. Unos Nazarenos mayores se opusieron al caso, yo estaba acostado en la bóveda que está ahí. Yo no quería nunca, y nunca se me pasó por la mente de yo llegar a ser Nazareno Mayor, porque era lo que poco me importaba, porque a mí me gustaba colaborar y colaboro, pero nunca tuve el interés de ser Nazareno Mayor. ¿Fue una sorpresa? Fue una sorpresa, yo estoy en mi casa, inclusive, acababa de llegar el muelle, de trabajar, cuando llegaron 12 Nazarenos a mi casa buscando. ¿Qué pasó? Yo me asusté porque pensé que se había muerto alguno, porque cuando un Nazareno se muere, la gente, todos los Nazarenos corremos avisando uno al otro. No, que te mandó buscar el señor Eduardo, se llama él, se llama Eduardo Huelva, vivía aquí en la otra calle. ¿Y eso para qué? No sabemos, que vayan enseguida. Tienen que esperar que me bañen para yo poder llegar hasta allá. Llego y me dicen, ven acá, yo cometí un error. Yo, ¿por qué vuelvo? No, porque es que la única persona que tiene los conocimientos y las capacidades para eso eres tú. Pero hay dos nombramientos alante de mí. Yo no me puedo poner ahí porque usted aceptó ese nombramiento, mandado por uno que no es jefe y no es jefe eres tú. Era el señor Afonso González, siendo representante legal. Hizo ese nombramiento que él no lo debía de hacer. Pero el Nazareno Mayor, Eduardo Huelva, él aceptó ese nombramiento. Yo le dije, Huelva, si hay dos nombramientos, ¿cómo haces tú para quitarlo? Que tú puedes, quitarlo ahora mismo si te da la gana lo puedes hacer y eso vale. Mierda, lo que tú me has dicho es un poco difícil. Digo, no, no es nada difícil ni imposible de usted quitar uno que puso otro que no es usted. Porque quien manda eres tú, no soy yo, ni Afonso, ni la Junta Directiva. Quien manda 40, 800, 600 nazarenos es el Nazareno Mayor. Solamente, no hay más quien mande. Porque usted puede coger un cargo, usted me va a hacer esto y esto y esto, usted lo hace. Pero tiene que pasar por bajo de mi responsabilidad. Entonces, el señor Eduardo, Huelva, ahora me estás cogiendo, me estás poniendo tú contra la pared a mí. Pero yo esta respuesta no te la puedo dar enseguida. Porque yo tengo mis hijos y tengo mi esposa. Tengo que llegar a un acuerdo con ellos para ver si ellos quieren que me eche esta responsabilidad tan grande que tiene un Nazareno Mayor, porque lo que sí es una responsabilidad. Y yo no voy a quedar mal. Me reuní con mis hijos, me dijo, papi, usted de la vez. Si usted se siente capacitado para eso, hágalo. Y aquí estoy. Tengo 12 años, está mandando. Y yo creo que tengo el señor Marco, que como yo, hay otro. Hubo otro que es Lucía Allaladía. Pablo, y una persona del común no puede ser Nazareno. Yo tengo de pronto una duda. Yo soy un ciudadano del común de aquí de Tolú. Pero, por ejemplo, a mí me gusta la parranda. De pronto tengo mi esposa y de pronto tengo un amante. De pronto me gusta la vida desordenada. ¿Esas características se tienen en cuenta para designar a un Nazareno? ¿O el Nazareno es como una especie de un guía espiritual? Tiene que tener muchas cualidades que lo destaquen por encima del común. Nosotros tenemos unos reglamentos y unos estatutos que si usted me hace la solicitud de entrar, de querer hacer parte de la asociación, yo se los presento. Si usted se compromete con lo que está aquí, llega. Y si no, no. Ya cuando usted se va a colocar el hábito, lo que nos colocamos en otra vez, ya tiene aquí en la mente el compromiso que hay. Exactamente. Pablo, ¿y qué hace un Nazareno en el transcurso del año cuando no es Semana Santa? ¿A qué se dedica? Bueno, los que son asbañiles, se traban su asbañilería. Su trabajo normal. Normal. El único que prácticamente no le da tiempo a trabajar es el Nazareno Mayor. Porque él tiene que estar en todas partes. Por todo donde se necesita, el primero que debe estar es el Nazareno Mayor. ¿Y durante la Semana Santa, cuál es el trabajo del Nazareno Mayor? Mire, nosotros trabajamos durantemente todo el año. Pasó esto y se lo voy a explicar, aunque no me lo está preguntando, pero como me están haciendo preguntas, yo estoy hablando. La Semana Santa de Santiago Tolú es el año, este año se acabó el 4 de abril. Y hasta el viernes pasado, que hicieron 8 días, antes de ayer, porque me dieron el restante en la alcaldía de Tolú. ¿De lo que debía usted? De lo que debo, lo que me iban a dar y lo que yo debía, porque me dieron ese restante. ¿Todo el año con la deuda? Y yo, vaya y venga, como la ola aquí en la playa, vaya y venga, vaya y venga, gastándome 6 mil todos los días. A veces me gastaba 12. Yo no trabajo con nadie. Pablo no vive en Tolú, sino ¿dónde? Yo vivo después en Muelletorcemento. Ah, pero está aquí cerca. Sí, a 5 kilómetros de Tolú. Bueno, hay una leyenda famosa que es la del Nazareno ausente. Cuéntanos de qué se trata esa leyenda, Pablito. Los Nazarenos verdaderos, verdaderos, se van con ese vicio, con ese conocimiento, ese dolor, cuando ya se van del mundo. Y le quedará eso pendiente en su mente, en su espíritu, que todos los años le hace falta de regresar a verse su procepción de la soledad, que es donde los nazarenos pagamos las promesas. Se va al otro mundo con ganas de seguir conectado con la Semana Santa. Correcto. Y yo digo que esos son los motivos que lo hacen regresar, pero solamente un día. Que es el Viernes Santo. Es el Viernes Santo cuando el Nazareno está pagándole la promesa que le hizo a Jesús de Nazareno. Que se paga el Viernes Santo en la Producción de la Soledad. ¿Y dónde se aparece? En cualquier esquina. ¿A ti te ha pasado? ¿Tú has tenido algún tipo de experiencia en el Nazareno? No me ha pasado, no me ha pasado, pero sí ha estado donde, porque yo como que no tengo vista para eso. ¿Y qué cuentan, Pablo? ¿Qué cuentan, cómo es Jesús? Me decían, a mí el señor Armando Vecino, que es como un hermano mío, porque desde que llegamos fue, juntico para arriba y para abajo. Él me decía, compas, pero mírelo ahí, compas, pero mírelo, mírelo, mírelo. ¿Qué él lo estaba mirando? Sí, él mírelo, mírelo, aquí en la calle, aquí en la... Donde, en la mejor esquina. Estamos parados ahí, yo vengo con él adelante, porque yo lo puse en la contactura, nosotros nos contamos cada cuadra por eso. La compas, pero mírelo, mírelo, ese es su primo hermano. Pero era en el medio de la procesión. No, hacía así, hacía el lado. Uno sí se introduce entre la fila, pero él estaba parado así, al lado de Rita. Rita, ahí estaba parado en la terraza, donde Rita. ¿Y solamente lo veía el amigo suyo? Él, yo no lo vi. La verdad, no le puedo mentir, porque si lo había visto, le dije, si lo vi. Es su primo hermano, un primo hermano mío que mataron en una fiesta al Quinto Lugo, ahí bajando la calle a la iglesia, así. Y él era nazareno. Pablo, ¿y qué cuentan los que han visto al nazareno ausente? ¿Les da miedo o sienten una confianza, sienten una paz? ¿Qué sienten? Hay muchos que se han caído desmayado ahí, le da fiebre, le da dolo cabeza, le da frío. Aquí también le cuento la historia al señor Joaquín Pérez, vive por ahí donde vive la hermana, un día, ese hubo un jueves santo, por ahí tipo 11 de la noche. Ya casi ya salí la producción. Me dicen, mi hermano, tengo una necesidad, acompáñenme a la casa. Digo, pero yo solo contigo no voy, vamos cuatro. Siempre tienen que ir acompañados. Salimos cuatro para allá, cuando llegamos a su casa, le dicen la mamá, mami, porque la costumbre, entonces lo es la chicha de esa de granito, de maíz, el dulce, el arroz, el frijolito. Esas son las comidas de Semana Santa. Se ha puesto la mamá de Huaco a prepararnos la chicha, cuando oímos el grito en el patio. Y enseguida, no fuimos capaz ni de coger el fraco, salimos corriendo para allá, ya lo encontramos privado ahí. Había visto a un nazareno ausente. Y me dijo después quién era el nazareno, y sí estaba recién muerto. Pablo, y cuando lo ven, ¿está vestido con...? Sí, porque el nazareno se entierra con el hábito. Ah, lo entierran con el hábito. El nazareno se entierra con su hábito. Con el que teníamos nosotros. ¿Hay algún ritual especial cuando el nazareno fallece, para el entierro, cómo es? Nosotros lo sacamos de su casa, no lo toca, sino los nazarenos lo sacamos. Ahí le hacemos un rituaje. Llegamos a la iglesia y allá en la esquina del comando yo saco los nazarenos que los vamos a recibir. Nos vinimos hasta que cuando él llegue ahí, ya yo salgo de aquí. Al encuentro con él. Y de allá para acá lo vinimos recibiendo de espalda. Caminando de espalda. Yo con el platillo aquí, el nazareno que me sigue a mí con los brazos. Hasta ahí. Y ya entra el cadáver. Aquí le hacemos una ceremonia, nos movemos para allá y para acá. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Santiago de Tolú, un pueblo que vive la Semana Santa lleno de mucha espiritualidad. Bueno, todo comenzó cuando yo tenía un año. Los niños así bebés también se están demorados. Sí. Entonces, pues yo, mi mamá lo hizo porque yo no tenía conocimiento. Este, lo hizo porque yo, yo tenía creo que un líquido por aquí, por esta zona. Entonces, mi mamá, ya preocupada, entonces ella dijo, no, voy a meterte a Nazareno, se lo pongo a Jesús de Nazareno y que él cumpla. Y sí cumplió. Pero ya después de los cinco años yo dije, no, ya sentí que pagué mi manda, ya me salí. Pero después sentí llamado como a los once años y me volví a vincular porque esto siempre me ha gustado. Y ahí hasta donde estoy. Y ahí hasta donde estoy. Y ahí hasta donde estoy. Y ahí hasta donde estoy.